Muy bien chicos, reciban un saludo muy especial. Iniciamos el día de hoy, segundo periodo. Entonces en este momento voy a compartir la pantalla con ustedes y voy a mostrarles la guía del segundo periodo. Es una guía interactiva en la cual vamos a ir desarrollando en cada semana que tengamos clase, vamos a ir desarrollando cada una de las sesiones y de las actividades que están acá, ¿listo? Quiero que sepan que todo lo van a ir haciendo conmigo, ¿listo? Entonces vamos con títulos de una unidad que se llama Time Travelers y significa viajeros del tiempo. Entonces vamos a ir aquí a la información general y dice que es la unidad viajeros del tiempo, de grado séptimo, segundo periodo, que iniciamos ahorita en abril y finalizamos en junio, ¿cierto? Cuando se acabe el periodo, finalizaremos esta guía. Luego viene el objetivo y dice, at the end of the unit, a student will be able to describe past life experiences and past situations, que al final de esta unidad los estudiantes van a tener la posibilidad de hablar, de describir experiencias pasadas, experiencias o situaciones pasadas, quiere decir que en el vocabulario vamos a hablar de los verbos en pasado, de expresiones en pasado, de tiempos antiguos y de los recuerdos, eso es lo que vamos a mirar en el vocabulario. En la gramática vamos a hablar del tiempo pasado, del pasado simple, del verbo to be, de los verbos regulares y vamos a mirar qué preguntas afirmativas, negativas e interrogativas. Luego dice aquí que vamos a hablar sobre el pasado y a contestar preguntas sobre nuestra vida pasada. O sea que toda la temática de este segundo periodo es del pasado, ¿listo? La metodología que vamos a implementar, entonces ahí dice que es unas sesiones sincrónicas por Zoom y unas sesiones asincrónicas, que quiere decir que ustedes van a trabajar, aquí dice asincrónico, que van a trabajar con la ayuda mía a través del WhatsApp. O sea que ustedes ya saben que en esta nueva metodología vamos a tener unos encuentros por Zoom y otras asesorías que yo les voy a brindar por WhatsApp. Así que ustedes por ahí, por el grupo de WhatsApp me pueden preguntar todo lo que necesiten. Los materiales, entonces en los materiales tenemos el portafolio de inglés, que ya saben ustedes que es un cuaderno de inglés, esta unidad didáctica y videos que yo voy a estarles enviando para irles explicando. En la rúbrica de evaluación, ¿qué les voy a evaluar? Nuevamente seguimos con Duolingo, ¿cierto? Duolingo siempre es la nota del ser, por lo tanto es muy importante que lo desarrolles. ¿Qué les voy a tener en cuenta? Ya no los puntos, sino ahora las unidades. En cada clase que tengamos, yo les voy a decir, chicos, el día de hoy necesito que hagan la unidad que se llama historias. Historias 1. Y usted vaya a su Duolingo y busca esa unidad y la hace. Y debe quedar con la fecha en la que yo les digo que la hacen. Porque acuérdense que en Duolingo yo puedo mirar usted qué hizo, cuándo, a qué horas, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a hacer así por unidades. Ya no por puntos. Ay, que necesito mil puntos, dos mil puntos. No. Ahora es por unidades. Necesito que hagan la unidad historias. Necesito que hagan la unidad deporte. O la unidad rutina. ¿Sí? Yo les iré diciendo qué unidades deben hacerlas. Las unidades están formadas por cinco elecciones. O sea, hasta que no le quede en amarillito toda la unidad, ya usted sabe que finalizó. ¿Listo? También, si yo le digo, ay, es que tiene que hacer hoy la unidad deporte y usted ya la hizo, no importa. Vuelve y la hace para que aquí en la plataforma mía quede la fecha de hoy si usted la volvió a hacer. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Luego vamos con la nota del saber. La nota del saber la voy a sacar de unos cuises que vamos a hacer siempre con el formulario de asistencia. Yo les voy a hacer una pregunta que es un cuis. Y es, ¿qué aprendió el día de hoy? Escríbame tres cosas que usted haya aprendido el día de hoy. Ustedes, solamente quien está en clase podrá contestar ese cuis, ¿cierto? Porque podrá decirme en el día de hoy qué vio, qué aprendimos. Entonces, esos cuises van a ser la nota del saber. Y por último, la nota del hacer, pues es todo su portafolio, todas las actividades que vamos a hacer aquí en esta unidad, todas esas actividades hechas y puestas en un portafolio. ¿Listo? Una de dos. O toman las fotos y las arreglan en un archivo de Word con portadas. O, como les digo, utilizan la aplicación Cam Scan, que ustedes la descargan del Play Store de su celular. Y simplemente lo que hacen es, eso es una camarita que escanea. Entonces, usted llega y coloca, hace todo el cuaderno. Y cuando ya lo tenga listo, empieza a tomarle las fotos en orden, ¿sí? La portada y así sucesivamente las va tomando todas hasta que cuando ya terminó de tomar todas las fotos, la aplicación le dice que generar un PDF y él se las guarda en PDF. Yo creo que hay muchos de ustedes que conocen esta aplicación, porque hay algunos que me han enviado así el portafolio, ¿cierto? Díganme si ustedes conocen la aplicación Cam Scan. Es una aplicación que está en el celular. Sí, profe, yo ya la conozco. Exacto. Y es excelente. Entonces, niños, yo les pido que el portafolio de inglés me lo envíen así, para que solamente sea un solo archivo. Un solo archivo en PDF que me envíen con todo el cuaderno, ¿listo? Entonces, ya saben que la nota del hacer es la nota de su cuaderno, junto con un video, porque ustedes saben que en inglés necesitamos también, no solamente que escriban, sino también que hablen, ¿cierto? Entonces, en inglés siempre hay un proyecto final. Entonces, esta nota del saber hacer se divide en la nota del cuaderno y la nota del proyecto, la nota del video. Estas son las notas que yo voy a sacar en este segundo periodo. Está claro, ¿cierto? En el saber voy a sacar la nota de Duolingo. En el saber, la nota de cada participación de ustedes, ahí en el quiz que les voy a hacer en el formulario de asistencia. Siempre en este formulario les voy a preguntar, escriba tres cosas que aprendió hoy. Y este es el quiz de cada clase. Y, por último, la nota del saber hacer, que está dividida en su portafolio y en el video. ¿Listo? Entonces, esas son las tres notas. Ahora, nos vamos a la sección uno. Entonces, les pido, por favor, que en su cuaderno escriban como título lo siguiente. Como título van a escribir, Se Conter, esto que está acá, Se Conter, que es segundo periodo. Y el título de la unidad es Time Traveller, Viajeros en el Tiempo. ¿Listo? Si ustedes, por favor, escribimos allá en su cuaderno, Se Conter, Time Traveller. Ese es nuestro título. Este es el tema que vamos a trabajar durante todo el segundo periodo. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a hablar del pasado. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí varias actividades que vamos a desarrollar en las sesiones que están acá programadas. Entonces, vamos a ir a nuestra agenda de una vez a la sesión uno. ¿Listo? En esta sesión uno, la vamos a empezar hoy. La próxima semana, entonces, seguiríamos con la sesión dos o la próxima clase con la sesión dos y así sucesivamente. Recuerden que ustedes no tienen que ir haciendo nada, sino hasta cuando yo les diga. ¿Listo? En cada clase yo les voy a decir qué hay que hacer. Por eso no se me vayan a adelantar, ni me vayan a empezar a resolver cosas que todavía no haya explicado. ¿Listo? Ustedes van a ir siempre de la mano conmigo. Ustedes, después de colocar el Se Conter y el título Time Traveller, vámonos a la sesión uno. Y escriban allá, sesión uno. Para que esté claro que lo que vamos a hacer es de la sesión número uno. Sesión número uno. Y el título de esta sesión es Past Simple Verge To Be. Ustedes vamos a ver el pasado simple del verbo To Be. Past Simple Verge To Be. ¿Listo? Muy bien. Empezamos en esta primera sesión en la clase de hoy. Vamos a tener cuatro actividades, como ustedes lo ven acá. La primera es la presentación de la profesora, donde voy a explicar el tema de gramática, que es el pasado simple del verbo To Be. Luego vamos a ir a una actividad que se llama Timeline, que significa línea de tiempo, y donde vamos a explicar las oraciones afirmativas. Luego vamos a hacer una actividad que se llama Time Machine. Y en esta actividad de Time Machine vamos a hacer unas oraciones negativas e interrogativas. Y por último, vamos a ver si desarrollamos estos online games, que son juegos para practicar. ¿Listo? Entonces, ya tienen ahí a ustedes el título, ¿cierto? En su cuaderno, Past Simple Verge To Be. Sí, señora. Empezamos ahora con la primera, que es Teacher Presentation. Entonces, van a estar muy concentraditos a la explicación que les voy a dar. Y ustedes me van a ir, permítanme, voy a abrir las diapositivas para compartirlas, para que lo puedan ver mucho mejor. ¿Listo? Acá, en esta primera parte, yo les voy a explicar el tema, y luego después de que lo explique, entonces ahí sí empezamos con la primera actividad. ¿Listo? Así que estén atentos, con su cuaderno en la mano, para que vayas desarrollando todo conmigo. Les voy a, ahorita, en este momento, compartirles la presentación. Muy bien, recuerden hacer buen uso del micrófono mientras yo esté explicando para que esté clarito. ¿Listo? Para que no, para que todos puedan escuchar muy bien. Tener en cuenta el uso del micrófono. Muy bien, entonces aquí ya inicio proyectándoles las diapositivas. Entonces, como les dije, todo este segundo periodo vamos a hablar de past, del pasado. Entonces, hoy empezamos con Past Simple Verge To Be. Was and where. Yo sé que ustedes recuerdan muy bien esto de was y where, porque este es un repaso de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas del verbo tu bien pasado. Entonces, aquí qué es lo que les quiero resaltar. Todas las oraciones afirmativas utilizan en el pasado para el sujeto yo, él, ella, esto. Utilizan esta palabra que está aquí, was. ¿Sí? Was es el pasado de it. Entonces, she is, he is, it is. En pasado nos quedaría he was, she was, it was. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Pues significa estar o ser. Y si lo pasamos, si lo tenemos en cuenta que nos está hablando del pasado, entonces podríamos decir fue y estuvo, ¿cierto? Porque es pasado. Entonces, él estuvo hambriento, él, yo estaba feliz, ella era una enfermera, esto era grande, ¿cierto? Pues esto sería la traducción, estamos hablando del pasado. Entonces, es muy importante que con estos sujetos yo, él, ella y esto, siempre el pasado es was. Por favor, ténganlo muy en cuenta, was. Y cuando hablamos de muchas personas, como por ejemplo nosotros, ustedes y ellos, we, you, they, decimos we were, you were, they were. Entonces, aquí estamos hablando de que cuando es plural, cuando son muchos, utilizamos we were. We were es el pasado de are, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir nosotros estuvimos temprano, ustedes estuvieron en el colegio, ellos estuvieron tranquilos, ¿sí? En pasado. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Was y we were. Cuando utilizamos was, was lo utilizamos para singulares, yo, él, ella, esto. Y were lo utilizamos para plurales, varias personas, we, you, they, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esto como primera medida que ustedes deben recordar y tenerlo muy en cuenta. Entonces, todas las oraciones afirmativas del verbo to be en pasado, utilizan was y were. Was para singular, una personita, y were para plural, muchas personas. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la negativa. En las negativas es muy fácil. Simplemente le tenemos que colocar la palabra not. Si nosotros le ponemos la palabra not, ya inmediatamente nos va a quedar la oración negativa. I was not sad. She was not thirsty. She was not a teacher. It was not small. Bueno, aquí tenemos que hay una forma cortica de hacerlo y ustedes saben que en inglés siempre tratamos como de que todas las cosas sean cortas. Entonces, hay algo que se llama contraction. Las contracciones en inglés utilizan una comita en la parte de arriba que se llama apóstrofe. Y es una apóstrofe entre la N y la T, ¿cierto? Entonces, sería wasn't, wasn't. En las oraciones negativas utilizamos esas contracciones, ese apóstrofe. Ustedes quedarían, I wasn't sad. She wasn't thirsty. She wasn't a teacher. It wasn't a small. Y significa lo mismo. Yo no estaba triste, yo no tenía test, yo, ella, ella no era una profesora, esto no era pequeño. Entonces, siempre que queremos hacer las oraciones negativas, es suficiente con colocar la palabra not. Después de what o where, ponemos la palabra not. Pero si lo queremos hacer mucho más pequeño, entonces simplemente le hacemos la contracción. Que es colocar la N, la comita y la T, ¿listo? Wasn't, weren't. Entonces, aquí tenemos en el caso de we weren't late, you weren't at home, they weren't noisy. Estas serían las oraciones negativas. ¿Listo? Y ahora nos vamos a las preguntas. Questions. ¿Cómo hacemos una pregunta utilizando el verbo tu bien pasado? ¿Cómo la hacemos? Entonces, fíjense aquí el ejemplo. Dice, si la oración afirmativa es esta, they were happy, entonces, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Miren la flechita. Siempre cuando voy a preguntar al inicio, me traigo el verbo. El verbo was o el verbo where, que es el verbo tu bien pasado. Entonces, en este caso, aquí la oración dice they were happy. Para preguntar sería where, luego el sujeto, they, y luego el resto de la oración, que sería happy. Y al final debo colocar un question mark, que es un signo de pregunta al final. En inglés, nunca tenemos el signo de pregunta adelante. Nunca abrimos signo de pregunta adelante. Este signo de pregunta adelante no existe en inglés. Solamente se pone al final, ¿listo? Es importante que lo sepan porque a veces veo en los cuadernos que me abren signo de pregunta adelante y en inglés no existe este signo de pregunta. Abrir signo de pregunta no, es al final, se cierra. ¿Listo? Entonces, las preguntas en inglés siempre van a iniciar con el verbo tu bien pasado. Was, were, ¿listo? Luego el sujeto, she, they, we, y luego el resto de la oración. Si la oración afirmativa dice ellos fueron felices, they were happy, la pregunta sería were they happy? ¿Estaban ellos felices? ¿Sí? Eso sería. Y cómo contestamos, si es cortico, decimos yes, they were, o no, they weren't. Si es afirmativo, entonces decimos sí, ellos estaban. Hasta ahí lo contestamos porque es corta la respuesta, short answer. Yes, they were, o yes, she was. ¿Sí? Y si es negativa, entonces decimos no, they weren't, utilizando la contracción, ¿cierto? Muy bien, entonces de esa forma hacemos las preguntas utilizando el verbo tu bien en pasado. A esas preguntas nosotros les podemos poner una doble huachi. Una doble huachi son palabras que inician con doble huachi, como por ejemplo where, que quiere decir dónde, why, que quiere decir por qué, y when, que quiere decir cuándo, y la pregunta sería why was he hungry? ¿Por qué estaba ella hambrienta? Where were you yesterday? ¿Dónde estabas tú ayer? ¿Sí? Entonces son preguntas, preguntas de respuesta sí y no, y preguntas también de doble huachi, las que podemos formular. Ahora, esta información que yo tengo aquí en la diapositiva, yo se las voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp para que usted, por favor, escriba estos ejemplos y escriba esta información en su cuaderno, ¿listo? En el momento en que lo escriben, van a ir repasando lo que les expliqué. Todos estos ejemplos, afirmativo, negativo y preguntas, ¿listo? Aquí al final les coloqué que nosotros podemos usar el pasado simple del verbo to be para hablar de cosas en el pasado, ¿sí? De cómo estábamos, de qué estábamos haciendo, para eso se utiliza este verbo to be en pasado. También nosotros podemos utilizar el verbo to be was y where en pasado para describir cosas que sucedieron, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que me digan qué había ayer en su casa. ¿Qué estaba sucediendo ayer o qué estaba pasando ayer en su casa? Usted va a pensar en el día de ayer, pasado, y me va a decir qué había allá. Ustedes para eso podemos utilizar there was y there were, que significa allí estaba o allí estaban, ¿sí? Entonces, las oraciones afirmativas es lo mismo. Yo voy a decir que there was a lot of food. Había demasiada comida, ¿sí? There were a lot of drinks. Allí habían demasiadas bebidas. Si es negativo, puedo decir there wasn't any music. No había nada de música. Otra, they weren't a lot of people. Allí no había ninguna, muchas personas, muy poquitas. No había nada de personas en mi casa. Questions and answers. Was there a problem? ¿Había algún problema en tu casa? Yes, there was. No, there wasn't. Sí, sí hubo problemas. No, no hubo ninguno. ¿Sí? O were there a lot of people? ¿Había muchas personas? Yes, there were. No, there weren't. Sí, había muchas. O no, no había. How many people were there? ¿Cuántas personas estaban en su casa ayer? There were two hundred. Habían doscientas. Dice acá, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar el there was y el there were para decidir qué cosas habían en el pasado, ¿sí? Qué cosas habían. Eso significa there was y there were. There was siempre para hablar de una cosita singular. Acuérdense que was es para hablar de una cosa singular. Y were para hablar de muchas cosas. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir a la actividad número uno que ya aparece aquí en su guía. ¿Sí? Ustedes ya acabé de explicar en qué consiste el pasado simple del verbo to be, ¿cierto? Ustedes si ustedes le dan clic ahí, ustedes van a ver esas imágenes que yo les expliqué. ¿Listo? Esas dos imágenes que expliqué, esas dos diapositivas que expliqué, es muy importante que las copien en su cuaderno. ¿Listo? Esa es la explicación. Y ustedes, yo sé que en el momento de copiarlas, pues van a recordar lo que les expliqué. Entonces, por eso quiero que las escriban muy bien y muy claritas en su cuaderno. Ahora vamos por la primera actividad. La primera actividad se llama Timeline. Es una línea de tiempo. Es una línea de tiempo de las edades en la historia. Recuerden que nosotros tenemos desde hace muchísimos millones de tiempos edades que han sucedido en la formación de nuestra humanidad. Por ejemplo, hay un periodo que se llama el periodo paleolítico, el periodo medieval, ¿cierto? Entonces, atrás allá en la historia han sucedido muchas cosas. Quiero que miremos una línea de tiempo y luego, utilizando el pasado simple, vamos a describirlas. Vamos a decir que había y que no había en esas épocas. ¿Listo? Entonces, vamos primero. ¿Profes, escribimos ese título? ¿Dime? ¿Escribimos ese título? Primero, van a estar atentos y ya les digo. ¿Listo? Ya les digo. Bueno, entonces aquí dice Age of History Timeline. Quiere decir que es una línea de tiempo de las edades de la historia. Entonces, aquí dice, lea la línea de tiempo. Lo primero que vamos a hacer es leer y entender esa línea de tiempo. Y luego, ahí sí, ya nos vamos con las actividades. ¿Listo? Entonces, la primera es, lea la línea de tiempo. Entonces, la vamos a leer. Ahí ustedes se dan cuenta que viene la línea y sobre esa línea de tiempo vienen unos años. Dice, tres millones de años antes de Cristo. Diez mil años antes de Cristo. Tres mil años. Luego, cuatrocientos setenta y seis. Luego, mil cuatrocientos noventa y dos. Entonces, ahí tenemos como los tiempos, ¿cierto? Las fechas. Entonces, estas edades en la historia sucedieron así. Dice, prehistory. La prehistoria. Dice, tres millones de años antes de Cristo. Y ahí tenemos que sucedió. ¿Qué sucedió en esa época? El paleolítico y el neolítico. Y las características, miremos las imágenes. Tenemos flechas. Tenemos el maíz. Tenemos la arcilla. Tenemos aquí las piedras, ¿cierto? Como la edad de piedra. Pero también tenemos aquí el hombre, el fuego. Tenemos también como la agricultura. Dice que la agricultura inició en esa época. Y luego tenemos la edad antigua. En esta edad antigua tenemos aquí un romano, un egipcio. Tenemos acá la representación como del coliseo romano, ¿cierto? Entonces, en esa época se generó el invento de la escritura. Y todo lo que fueron esas culturas antiguas, romana, egipcia, tuvieron mucho auge. Luego en la siguiente imagen vemos la época medieval. Y en la época medieval tenemos un castillo, tenemos la iglesia, tenemos la corona del rey, ¿cierto? Entonces, en esa época medieval se caracterizó porque había unos reyes y había unos, la religión católica fue muy importante en esa época medieval. Luego pasamos a la edad moderna. Y en la edad moderna dice que sucedió el descubrimiento de América. Tenemos los barcos, ¿cierto? Los barcos. Tenemos la imprenta, que es donde se empezó a publicar y a imprimir libros. Y por último dice la época contemporánea, que aparece la máquina de vapor, el tren de vapor, el computador, la revolución francesa. Entonces, todo esto sucedió en la historia. Todas esas cosas han sucedido en la historia. Ahora, la actividad consiste en lo siguiente. Dice que, de acuerdo a esa línea de tiempo, vamos a mirar estas imágenes que les estoy mostrando en este momento, que son imágenes. La primera de la prehistoria, ¿cierto? Esta es de la prehistoria. Y la otra es la de la edad antigua. Y dice que escriba 10 oraciones utilizando was y utilizando where. Para describir qué había allá. Entonces, podemos decir que, como está aquí el ejemplo, there was a man. Allí había un hombre, ¿cierto? Un hombre cazador en la época prehistórica. There were stone tools. Allí habían herramientas de piedra, ¿sí? Podemos decir, primitive man was strong. El hombre primitivo era fuerte. Entonces, vamos a utilizar el verbo tu bien pasado para describir qué había en esa época primitiva y en esa época antigua. Y dice que tenemos que hacer 10 oraciones afirmativas. ¿Listo? Entonces, vamos a, por favor, a colocar allá en el cuaderno. ¿Listo? Vamos a colocar allá la primera actividad. O sea, escriba, miren, van a colocar desde aquí. Escriba 10 oraciones utilizando was y where. ¿Listo? Esa es la primera actividad. Entonces, allá escriban activity one. Escriba 10 oraciones afirmativas utilizando was y where. Write in affirmative sentences using was and where. ¿Listos? Y vamos aquí entre todos. Quiero que participen en el chat y me escriban oraciones afirmativas. Ustedes miren los ejemplos. There was. Allí había. Entonces, vamos a mirar. Ustedes me digan qué había en esa época primitiva, en esa época de la prehistoria y en la época antigua. ¿Qué había? Quiero leer sus oraciones, por favor, en el chat. Participen. Participen para yo mirar si ustedes están comprendiendo el uso de was y where. Dice, there were stone tools. Acá habían herramientas de piedra. O la otra oración, primitive man was strong. Pueden escribir estas tres como parte de las diez que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ya tenemos tres. Vamos a ver de pronto quién ya nos regaló alguna en el chat. Aquí dice, Alejandro Molina. There was a tool. Entonces, Alejandro, primera recomendación. Cuando vamos a decir muchas cosas, por ejemplo, tools, herramientas, debemos utilizar where. ¿Listo? Entonces, sería there were tools. Allí habían herramientas. Y vamos a ser más específicos, ¿cierto? Entonces, sería there were stone tools. Allí estaban o habían herramientas de piedra. ¿Cierto? Entonces, esa sería la corrección, Alejandro. ¿Quién más se anima, por favor, a participar en el chat? Vamos a utilizar el verbo to be. There was. Vamos a decir que aquí había un hombre primitivo. ¿Cierto? A primitive man. Entonces, aquí tenemos que was, porque es uno solo. María Fernanda dice, there were painting a mammoth. Ellos estaban pintando un mammoth. No es pintando, yo creo que es cazando. ¿Cierto? There were hunting, que es cazar, hunting a mammoth. Ellos estaban cazando un mammoth. Ellos eran cazadores, ¿cierto? Muy bien. Allí habían, podemos decir que muchos animales, ¿cierto? Salvajes en esa época. Entonces, digamos que there were, porque son muchos, there were a lot of wild, que quiere decir salvajes, animales. Allí habían demasiados animales salvajes. Listo. ¿Qué más podemos decir? Mire, en la imagen aparece crab. Aparecen ahí también como con la agricultura, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la, eh, dice aquí, he was reading, bueno, Nicole, no sé qué quieras decir ahí. Ellos estaban. El profe, pues yo dice, ellos estaban leyendo. ¿Ellos estaban leyendo? En esta época, de pronto en la época antigua, ¿cierto? Pero en la época primitiva, como tal, no había una escritura o todavía no tenían libros. There were, recuerda que estamos en el pasado, Esteban. Bueno, entonces, sería there were, no there are, sino there were. There were animals. There were animals. Es la que dice Esteban, there were animals. Entonces, ¿qué había en este momento? Por ejemplo, coloquemos aquí lo de craft. Craft quiere decir manualidades, artesanías, ¿sí? Ustedes fíjense que ahí en la imagen están tejiendo, están moldeando el barro. Eran artesanos, esos hombres primitivos. Entonces, craft, were, important. Podemos decir que las, que las manualidades, craft, fueron importantes, important, for primitive man, para el hombre primitivo. Y ahí queda la oración bien hecha. Craft, were, important for primitive man. Están escribiendo, escriban las oraciones porque ya tenemos, yo creo que varias. Ahí ya tenemos varias en el chat. Y la actividad es hacer diez. Hacer diez oraciones afirmativas y aquí ya las estamos haciendo entre todos. Bueno, ¿qué otra información podríamos decir? ¿Qué otra oración? ¿Alguien que se anima a escribirme alguna oración utilizando el verbo subir en pasado? Was o where? There were animals there. Allí habían animales. Muy bien, Esteban. Ahora sí nos quedó bien porque si son varios animales, utilizamos where. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra oración? ¿Alguien que quiera participar con esta actividad? Miremos, por ejemplo, lo de la época antigua. Entonces, en la época antigua, miren, los romanos, los egipcios. Entonces, digamos que las pirámides. Pirámides. Las pirámides. Las pirámides estaban allí. ¿Cierto? ¿En qué parte? En los desiertos, ¿cierto? In the desert. Las pirámides estaban allí en los desiertos. ¿Qué más podemos decir? Los romanos eran, allí estaba la agricultura. Muy bien, Lucy Gray. Excelente. There were farming. Muy bien. Dice que nos queda menos de un minuto. Entonces, yo les pido que apenas se corte, volvamos a conectarnos y al final de la otra sección, o sea, de la otra conexión, como tenemos dos horas, yo les dejo la media hora para que descansen antes de pasar a la otra clase. ¿Listo? Entonces, para que no perdamos la secuencia, apenas se corte, volvemos a conectarnos y yo les doy media hora para que descansen y puedan organizarse antes de la próxima clase. ¿Vale? Ustedes estemos atentos. Recordemos esta primera actividad, oraciones afirmativas, utilizando was y where, de estas dos imágenes. Vamos a desarrollar este siguiente punto. Después de las diez oraciones que ustedes van a escribir, vamos a esta. Dice, mire las imágenes de la edad medieval y de la edad moderna y diga si las oraciones son verdaderas o falsas. Entonces, yo se las voy a ir leyendo y usted va a ir diciendo si eso es verdadero o si eso es falso. ¿Listo? Para ello, pues quiero recordarles que la época medieval es la época donde teníamos, mire, castillos, knights, caballeros, king, el rey, charge, la iglesia. O sea, tendríamos demasiados fields, campos, donde las personas cultivaban, ¿cierto? Muchos cultivos. Todas las personas trabajaban en la tierra. Había muchos terratenientes que manejaban esos terrenos. Y en la época moderna, tenemos que la época moderna surge con el descubrimiento de América, con que la gente empezó a publicar libros porque apareció la imprenta, ¿cierto? Entonces, las dos imágenes me describen la época medieval y la época moderna. Ahora vamos a leer las oraciones y ustedes me van a decir si eso es verdadero o es falso. En su cuaderno, pues, ¿qué hay que hacer? Copiar estas cinco oraciones y ahí en la línea decir si son verdaderas o si son falsas. Entonces, miremos la primera. Dice, they were at the beach yesterday. Ellos estaban en la playa ayer. ¿Eso es correcto? ¿Las personas de la época medieval y moderna iban a la playa? No, señora. No, no sé. No, es correcto. Ahí escribimos false. Se escribe false. Se pronuncia false. Y entonces ahí van a escribir false. Segunda. Medieval people were happy traveling by ship. Las personas de la época medieval estaban felices viajando por... Ya, amor. No tienes que ser como el pecho. Por favor, niña. ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo eso? Bueno, medieval people were happy traveling by ship. Las personas de la época medieval estaban felices viajando por barcos. True or false. ¿Verdadero o falso? True. ¿Verdadero? Medieval es acá, esta imagen. Ellos utilizaban, era el caballo. Utilizaban ese medio de transporte. ¿Cierto? En la época moderna es donde estaban los barcos. Pero aquí dice medieval. Medieval people were happy traveling by ship. False. Falso. ¿Listo? Siguiente. Horses were a means of transportation. ¿Los caballos eran un medio de transporte? True. ¿Verdadero? True. ¿Verdadero? Yes. Siguiente. ¿Quién was in the castle and poor people were in the fields? ¿El rey estaba en el casco y los pobres trabajaban en el campo? True. ¿Verdadero? True. ¿Verdadero? True. En la época medieval, así era. Y seguimos. Mother Age. La época moderna. O sea, esta imagen. La época moderna was a bad age because people were interested in building pyramids. ¿La época moderna fue una época mala? ¿Por qué las personas se interesaron en construir pirámides? No. ¿Verdadero? ¿Qué escribimos ahí? False. Acuérdense que esto no sucedió ahí. En esa época moderna ya las pirámides se construyeron fue en la época antigua. Muy bien. Entonces, eso es solamente lo que deben hacer ahí, colocar si es verdadero o si es falso. Muy sencillo, ¿cierto? Sí. Y ahora vamos al siguiente punto que dice, miremos si estas oraciones están verdaderas y encuentre el error. Es lo que dice acá. Encuentra el error. Find the mistake. Reescriba las oraciones de forma correcta. Entonces, algunas de estas oraciones tienen errores. ¿Cierto? Esta imagen que está acá está relacionada con la época contemporánea, donde ya se desarrolló el tren, las empresas, todo esto. Entonces, todas estas oraciones tienen que ver con la época o la edad contemporánea. Estas oraciones tienen errores. Vamos a identificar el error y vamos a escribir una oración en el chat de forma correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver quién es el primero en decirme esta. A ver, esta. ¿Está correcta o qué está mal? Escríbame en el chat cómo quedaría la de esta oración correcta. ¿Listo? Dice, they was scared of the industrial revolution. Ellos estaban asustados de la revolución industrial. Desde la época contemporánea hubo una revolución industrial, ¿cierto? Pero, ¿está bien la oración o está, o qué error encuentran ustedes? Alguien que me diga el error. Muy bien, María Fernanda. Excelente. María Fernanda escribe en el chat, they were. No es they was, sino es they were scared. ¿Por qué? Porque como son varios, es plural, entonces debe ir where. No was, sino where. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer en su cuaderno? Corregir esto. Ustedes van a escribir tal cual como lo escribió María Fernanda en el chat. They were scared of the industrial revolution. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda. A years was at school. ¿Cómo nos quedaría esa oración? Hay un error ahí. ¿Cuál es? Alguien que me escriba en el chat, ¿cuál es el error? Entonces, en este punto vamos a leer las oraciones y vamos a corregirlas. Esa es la actividad ahí. Esa es la actividad ahí. Corregirlas. Todas deben de tener algún errorcito. Entonces, su misión es encontrarlo y corregirlas. Dice, a years were at school. Todavía tiene un errorcito. Si yo digo a, es una, ¿cierto? Y si yo digo was, es para hablar de una. Entonces, ¿cuál sería el errorcito? Aquí está ese. Una niña estaba en el colegio. Entonces, sería quitarle la S a years. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Lo vamos a poner ahí en el chat. A years. Una niña estaba, was at school. En esta época contemporánea, la educación fue muy importante. Entonces, en la época contemporánea, los niños estaban en el colegio. ¿Listo? Entonces, así nos quedaría la oración. A year was at school. Solamente era quitarle la S. Miremos la tercera. Dice, what cares were in factory. Está bien, está mal. Hay que corregirle algo. ¿Qué me dicen ustedes? Está bien. Yo digo que está bien. A esa no hay que corregirle. A la bala roja. Está bien. Worker, son varios. Entonces, were in factory. Desde esta época contemporánea, los trabajadores estaban en las fábricas. Siguiente. Steam train, el tren de vapor, were on the street. Steam train, were on the street. ¿Qué está mal? Dice, steam train, por aquí escribió María Fernanda. Es was. Muy bien. ¿Qué hay que corregirle a esta oración? Le quitamos where y le ponemos was. Entonces, nos quedaría la oración. Spring train was on the street. Listo. Y ahí ya nos queda bien hecho. Nos queda bien hecho la oración. Ahí les envié streets. Corregido que se me fue mal. Spring train was on the street. Muy bien. Muy bien. Ahora la se sigue. City was bigger. City was bigger. Está correcta, está incorrecta. ¿Cómo la ven ustedes esta oración? Sí. Me parece que está bien. La ciudad era más grande. Está bien esta oración. Muy bien, Lucidre. Está bien. Entonces, aquí dice, la ciudad, city, la ciudad era más grande. Entonces, en la época contemporánea, las ciudades fueron mucho más grandes. Y la última dice aquí, machines weren't in everywhere. Las máquinas no estaban en todo lugar. ¿Ustedes creen ustedes que en esta revolución industrial, en esta última época, las máquinas no están en todas partes? Pues deberían estando. Entonces, aquí la corrección sería que esto no es negativo, sino es afirmativo. Entonces, aquí la corrección sería, machines weren't in everywhere. Nada más miremos en nuestra casa y verá que muchas máquinas tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, que la lavadora, todo eso a través de máquinas. Las máquinas están en todas partes. Machines weren't in everywhere. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos desarrollada toda la actividad. ¿Listo, chicos? Si se dan cuenta, estos cuatro puntos que están acá, ustedes los tienen que desarrollar allá en su cuaderno. ¿Listo? Esta es la primera actividad de la línea del tiempo, sobre la historia. La primera dice las diez oraciones afirmativas. Luego la otra, si es verdadero o falso. Y la última, corregir las oraciones que tienen los errores. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera parte, que fue la explicación mía. Luego la actividad de la línea del tiempo. Ahora nos vamos a la tercera actividad, que se llama Time Machine, la máquina del tiempo. ¿Sí saben ustedes qué es una máquina del tiempo? Sí. Una máquina que te hace viajar de una época a otra. Bueno, ustedes vamos a montarnos en una máquina del tiempo y vamos a viajar al pasado. Entonces, aquí dice que octubre de octubre 21 del 2015. Entonces, en esa época, en esa época de octubre 21 del 2015, ¿qué estábamos nosotros haciendo? ¿Qué habrá pasado en esa época? Entonces, vamos a mirar esta actividad de Time Machine. Vamos a revisar las oraciones negativas y las interrogativas con esta actividad. ¿Listo? Entonces, le damos clic ahí y de una vez nos va a salir ahí Time Machine. Y dice, mire las imágenes y vamos a preparar o vamos a hacer oraciones negativas. Entonces, ahí tenemos una máquina del tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí nos aparece que en esta máquina del tiempo nos van a mostrar una imagen que tiene una serie de X rojas. ¿Si las están mirando las X rojas que están ahí? Y esas X rojas las vamos a presentar para hacer oraciones negativas. Porque resulta que aquí dice que viajamos a una época que, ¿cuál época es esa? La antigua, ¿cierto? La prehistórica. Porque miren el hombre como está ahí, ¿cierto? Ese es un hombre prehistórico. Y dice que no cuadra en la imagen. Ustedes no cuadran los libros porque en la época prehistórica no habían libros. No cuadra ese castillo que está ahí, el avión. ¿Será que en esa época habían aviones? No, ¿cierto? La guitarra tampoco cuadra ahí. Tenemos un lápiz, ¿cierto? Y un helado. Y tenemos también como una hamburguesa. Entonces, de acuerdo a la imagen, pues vamos a hacer oraciones negativas diciendo que cosas no están bien ahí en esa imagen. Entonces, miren el ejemplo, dice, there weren't any planes in the Stone Age. No habían ningunos aviones en la época de piedra, en la época primitiva. No habían aviones. Entonces, ahí ya tenemos la primera oración. Alguien que me escriba en el chat otra oración, ¿sí? Por ejemplo, guitarras no estaban allí en esa época. ¿Cómo decimos eso? Ustedes lo decimos de la siguiente manera. Vamos a escribirlo ahí en el chat. Guitars. Ah, muy bien. Joan Echeverry. Pero vamos a utilizar el where, ¿listo? O el was en negativo. Entonces, sería guitar. Siempre decimos la cosa que hay ahí. Guitar. Guitarra. Guitar. Wasn't. No estaban allí. In the primitive age. En la era primitiva. Ustedes miren cómo nos quedaría la oración. ¿Lo están viendo en el chat? Dice, las guitarras no estaban allí en la edad primitiva, en la época primitiva. Ustedes lo que necesito que utilicemos es, wasn't, weren't, ¿cierto? El verbo to be en forma negativa. Entonces, ahora miremoslo con los libros. Books. ¿Cómo sería? Books. Son varios, ¿cierto? Entonces, sería weren't. Weren't. Con la comita, la contracción para que quede negativo. Los libros no estaban. Books weren't invented. Digámoslo así. Que no estaban inventados en ese momento. Los libros weren't invented. ¿Qué más podemos decir ahí? Los castillos. Castillos. Castos. Castillos. Weren't. There were no pencils in the primitive era. Muy bien. Pero recuerda, Joan, si ponemos not o la contracción. Ahí te hizo falta la T. Not. There were no pencils in the primitive era. O la contracción. ¿Listo? Weren't. Pero está muy bien, Joan. Seguimos. Castos. Weren't. Building. Podemos decir los castillos no estaban construidos. Castillos in that age. En esa época. O en esa era. ¿Listo? Mire cómo les quedaría. Los castillos no estaban construidos en esa era. ¿Sí están tomando nota, chicos? Porque ahí estamos desarrollando de una vez la actividad. Miremos la del helado. Ice cream. El helado. Ice cream. Helado. El helado wasn't. ¿Cierto? El helado. El helado no estaba o no era un alimento, una comida para el hombre primitivo. Entonces, ahí ya nos quedó la otra oración. El helado no era un alimento para el hombre primitivo. ¿Listos? Entonces, acá lo que quiero es que hagamos las oraciones negativas utilizando wasn't y weren't. ¿Listo? Miremos, Charik me escribió, in that era they did not eat hamburgers. Está muy bien, Charik, pero no vamos a utilizar this, sino que vamos a utilizar was or were. ¿Listo? En negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría para corregirla? In that era, así como lo escribió Charik, in that era they, ellos, no comían hamburguesa. Ellos, ellos, they were, they weren't, o decimos in that era hamburgers, hamburgers, weren't, in the menu, no estaban en el menú, digámoslo así. En esa era, las hamburguesas no estaban en el menú, o sea, no las comían ellos. ¿Listo? Esa sería la corrección, Charik. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra nos hace falta? Ya hicimos la del libro, la del helado, listo. Ahí ya están todas. Entonces, esa es la manera como tenemos que hacer las oraciones negativas. Bueno, seguimos bajando en nuestra máquina del tiempo y vemos que hay otra imagen y también tiene unas X. Entonces, chicos, ¿qué hay que hacer para cada una de las imágenes y para cada X que usted ve ahí? Pues nos corresponde hacerle una oración negativa utilizando was in y were in. ¿Listo? Entonces, vamos con esta, computadores. Entonces, aquí estamos ya no en la primitiva, sino que estamos en la antigua. Miremos el vestuario y miremos allá el coliseo romano, ¿cierto? Entonces, estamos aquí en la época de los romanos. En esta época de los romanos jugaban tenis. Entonces, tenemos que decir que el tenis no era jugado, no estaba aquí en ese momento. Que los computadores no se encontraban en esa era, no fueron inventados en esa era. Que las armas no eran usadas. Ellos usaban era espada, ¿cierto? Que el celular no era usado. Entonces, quiero mirar en el chat a ver qué oraciones ustedes me escriben. A ver si ya logramos comprender cómo son las oraciones negativas. A ver, dice, in the room manera, tenis was not played. Excelente, María Fernanda. Esa es la oración relacionada con el tenis. ¿Listo? No, porque tú colocaste was not. Y pueden colocar was not o pueden colocar wasn't. En este caso no es weren't, María Fernanda, porque estamos hablando del tenis. ¿Sí? De un deporte, uno. ¿Listo? Entonces, ahí está bien con was. Puede ser wasn't o was not. Otro estudiante que me escriba en el chat una oración negativa. Computers. Computers weren't invented. Weren't invented in this time. En este tiempo. Los computadores no fueron inventados en este tiempo. Listo. Muy bien. Otra oración. Otra oración. Con el celular, por ejemplo. Celfons. Celfons weren't used. No eran usados por los romanos. ¿Listo? Entonces, ahí no se daría. Los celulares no eran usados por los romanos. ¿Qué otra? Dice, in the Roman era was not computed. Ustedes ahí te sobraría Weren. ¿Listo? Was not a computed. Muy bien, Sebastián, Alejandro. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Otros estudiantes que escriban, por favor. Si ustedes me escriben en el chat las oraciones negativas, yo me doy cuenta que ustedes comprendieron. ¿Listo? Por ejemplo, la moto. Motor bike. Es la motocicleta. La motocicleta no era un medio de transporte. Entonces, colocamos wasn't a way of transport. No era un medio de transporte para los romanos. ¿Listo? Ahí les envié la oración. Entonces, escríbanlas para que las tengan ya listas. ¿Listo? La moto no era un medio de transporte para los romanos. Ahí estamos utilizando wassing. Muy bien, Ana Sofía. There were no traffic lights. Excelente, Ana Sofía. Excelente. Allí no habían semáforos. En esa época no habían semáforos. Muy bien. Lo mismo podemos decir de las armas, ¿cierto? Entonces, para cada una de las imágenes que tiene ahí una X en rojo, usted tiene que hacer una oración negativa. Está clara la actividad, ¿cierto? Bajamos. Bajamos y vemos otra. Entonces, para esa imagen también nos toca hacerle las oraciones. Entonces, bajamos acá y encontramos que ahí hay otra. Y ahora tenemos aquí ya no los romanos, sino los egipcios, ¿cierto? Los identificamos por el vestuario. Mire esa ropa, mire ese lugar amarillo como simbolizando el oro, ¿cierto? Y los egipcios utilizaban mucho el oro en su vestimenta. Entonces, ahora tenemos aquí los egipcios, también es la época antigua. Y entonces tenemos una bicicleta. Tenemos un piano, una aspiradora, básquetbol y el carrito de compras. ¿Será que esto estaba en esa época? Muy bien, Sebastián. No, profe. No, profe, no está ninguna. Listo, muy bien. Entonces, para esas también hay que hacer oraciones. Entonces, por ejemplo, piano. Piano, piano wasn't, el piano no estaba, wasn't in the Egyptian, egipcios, en el palacio de los egipcios. Vamos a colocar ahí. El piano no estaba en el palacio de los egipcios. Dios, este instrumento musical no estaba en allá. Por ejemplo, básquetbol no era jugado. Entonces, como decimos, básquetbol, wasn't, porque es un deporte, wasn't played allí. El básquetbol no era jugado allí. En ese momento no había sido, bien, Lister Dayana, muy bien. Miremos a ver aquí, por ejemplo, la de la bicicleta. Bicycles, en Egipto no había supermercados en ese momento. Muy bien. Listo, ustedes ya saben y ya entendieron qué es lo que hay que hacer ahí, ¿cierto? Oraciones negativas usando wasn't or weren't. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer ahí. Espero hayan tomado nota, porque si tomaron nota, pues ya tienen hecha la actividad. Dice acá, the bicycle was not used by the Egyptian. Excelente, Juan José Chimbaco. Muy bien. Ahí está perfecta su oración. La bicicleta no fue usada por los egipcios. Excelente. Muy bien. Ustedes ahí ya tienen ustedes esas oraciones. Ahora ya practicamos las negativas. Ahora vamos a practicar las oraciones interrogativas. Interrogativo quiere decir preguntas. Entonces, como les expliqué al inicio, ¿cómo hacemos las preguntas? Siempre hacemos las preguntas empezando con where y con what. Siempre, ¿cierto? Entonces, dice la primera. Where primitive men happy? Vamos a contestar esas preguntas. Esta última actividad consiste simplemente en contestar estas preguntas. Entonces, ¿cómo nos daría la primera? La primera dice, where primitive men happy fueron los hombres primitivos felices? ¿Ustedes qué creen? Vamos a contestar la respuesta corta. Ustedes la respuesta corta, ustedes ya saben que simplemente hay que decir, yes, they were, o no, they weren't, ¿cierto? Ustedes lo vamos a hacer ahí en el chat también. No solamente hay que decir, Joan, sí, sí o no. Hay que hacer la respuesta completica. Entonces, yes, they were. Listo. Esa sería la respuesta corta. O si usted dice que no, que ellos no fueron felices, como dice Sebastián, entonces decimos, no, they weren't. Siempre, por favor, utilicemos la contracción. En inglés, siempre esa contracción es importante. No, ellos no fueron. ¿Listo? Entonces ya nos quedó la primera hecha. Vamos con la segunda. Was cell phones in the modern age? Estaban los celulares en la época moderna. En la época moderna. Acuérdense que la época moderna fue la del descubrimiento de América. ¿Cierto? Y en esas épocas habían unos teléfonos de esos antiguos. Ya habían inventado, ya habían inventado el teléfono, pero eran de esos antiguos, de esos grandes, pero celulares, celulares, no. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces contestamos. No. ¿Qué colocamos ahí? No, ellos no existían. ¿Cierto? They, o no esto, porque es una cosa. No, it wasn't. No, esto no estaba. El celular no estaba. Entonces, así nos quedaría la respuesta. No, it wasn't. No, el celular no se encontraba, no estaba. Ahora, siguiente. ¿Where Egyptian rich people? ¿Fueron los egipcios personas ricas? ¿Rich people? ¿Qué creen ustedes? Prueba, pues yo creo que es. Muy bien, tenían mucho oro, ¿cierto? Sí. Tenían demasiado oro. Entonces, digamos, sí, ellos fueron ricos. Entonces, ¿cómo lo colocamos? Yes, they were. Yes, they were. ¿Cierto? Entonces, ahí se me fue el der y es de ellos. Entonces, vuelvo a corregir estelas. Yes, they were. Así nos debe quedar. They. Yes, they were. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Cuatro. When was the industrial revolution? Entonces, miren, aquí ya tenemos una pregunta doble hu. ¿Cuándo fue la revolución industrial? Entonces, ¿cuándo fue? Entonces, colocamos aquí. Estas ya no son de no y sí. Estas ya como son preguntas de información, porque es doble hu. Ahí sí ya nos toca contestar más. Entonces, la revolución industrial fue al inicio de qué edad. ¿Se acuerdan de nuestra línea de tiempo? Donde decía revolución industrial. Vamos a mirar otra vez nuestra línea de tiempo y miramos a ver dónde era que decía revolución industrial. Acá, ¿cierto? La revolución industrial fue el inicio de la edad contemporánea. Entonces, vamos y lo ponemos allá. Vamos y colocamos allá la respuesta. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, dice, ¿cuándo fue la revolución industrial? Entonces, vamos a colocar los siguientes. Vamos a colocar los siguientes. Vamos a escribir acá en el chat. Entonces, la revolución industrial fue en el punto de inicio de la época contemporánea. Miren cómo debe quedar la respuesta. Ahí se las envía el mail chat. La revolución industrial fue en el punto de inicio de la edad contemporánea. Ahora la siguiente dice, ¿por qué los romanos eran valientes? Entonces, ahí vamos a contestar, ¿por qué? Siempre que tenemos una pregunta WH que dice, ¿por qué? ¿Por qué los romanos eran valientes? Entonces, siempre la respuesta debe empezar con because. Porque ellos eran, entonces, were, ¿cierto? Because they were. Y vamos a decir que ellos eran, ¿qué? Fuertes. ¿Guerreros? O eran guerreros, ¿cierto? Ustedes ahí lo pueden contestar. Ustedes lo pueden contestar y lo pueden ampliar o hacer la respuesta mucho más larga como quieran. Porque ellos eran fuertes, eran guerreros, ¿cierto? Ellos entrenaban con sus espadas, bueno, lo que quieran colocar ahí. Luego la siguiente dice, ¿dónde estaban las personas en la época medieval? Where, where people in the medieval age? Las personas en la época medieval, todas se encontraban en el campo. Medieval, people, were, in the field. Casi todos se encontraban en los campos porque era la época de los terratenientes donde los pobres se dedicaban a cultivar, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a decir que se encontraban en los campos cultivando la tierra. What was your favorite history age? Entonces, esta silla es personal. Esta última pregunta es personal. Dice que, ¿cuál fue tu época de la historia favorita? Entonces, ¿cuál fue tu época de la historia favorita? Uy, la hijitia. Exacto. Entonces, ustedes van a poner cuál y por qué, ¿no? Entonces, quiero que me amplíen ahí y me digan cuál. Por ejemplo, yo podría decir así como dice tu compañero. Roman age, la romana, ¿por qué? Y entonces, ahí voy a justificar, voy a decir el por qué. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene que escoger una. ¿Cuál fue la época de la historia que a usted más le haya llamado la atención? ¿Y por qué? ¿Listo? Entonces, esas preguntitas deben quedar ahí resueltas en su cuaderno. Acá ya desarrollamos casi la mayoría. Hay una que otra que de pronto usted tiene que como que ampliar, ¿cierto? De resto, ahí ya les queda toda la actividad hecha. Entonces, ya en esta máquina del tiempo ya hicimos esas oraciones y solamente nos queda haciendo falta esta última. Esta última que está acá, son unos juegos en línea, ¿sí? Son unos juegos en línea. Dice online game. Pero estos juegos en línea los vamos a hacer en la clase del viernes. ¿Les parece? En la clase del viernes tenemos una hora. Entonces, en esta clase, pues, vamos a desarrollar estos jueguitos como para que no nos quede hoy tanta información. Voy a dejar que procesen lo que vimos hoy. Me van adelantando el cuaderno. Me van organizando todo ahí. ¿Listo? Chicos, si ustedes pueden de pronto imprimir esta línea de tiempo y pegarla en el cuaderno, genial. Háganlo. Sí, profe. Yo también he estado pensando en imprimirla y pegarla. Exacto. Si de pronto pueden imprimir estas imágenes, imprimanlas y péguenlas. Bueno, si no. Traten de que su cuaderno sea muy bien llevado, muy bonito, todo. Todo lo que vean ahí, que ustedes lo puedan dibujar o imprimir, háganlo. ¿Listo? Desde que puedan. Y el que no pueda, pues, no hay problema. Lo puede dibujar o simplemente, simplemente hace, contestar las oraciones. Pero recuerden que para mí es muy agradable calificar un trabajo que sea bien desarrolladito, siguiendo el orden de la guía, siguiendo el orden de la sesión. ¿Listo? Siempre pongan los títulos y el nombre de cada actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es todo. Pero que se puede desarrollar un poco el post. Como quiera hacer su portafolio. Ah, no. Recuerden que el portafolio está a mano, en el cuaderno. Entonces, no lo pueden hacer. No fue lo que hubo en el cuaderno. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo a mano. Y cuando usted lo tenga, sí, Maribel, yo les recibo por el WhatsApp. Que me quieran enviar el portafolio por el WhatsApp. Pero que sea, por favor, en un solo archivo. O sea, utilicen la aplicación CamScanner para que tomen las fotos. Y esa aplicación les organiza todo lo más de bonito que escribe en un PDF. Yo ya lo tengo. Eso, Ana. Profe, que pena interrumpirla. Pero dice Luciana Castaño que el internet la sacó. Si la puede entrar. Ah, bueno. Pero no la tengo aquí en la lista. Espera. Dile que intente entrar, que yo esté acá pendiente. ¿Listo? Entonces, chicos, miren acá. Lo que les estoy tratando de decir es que traten de llevar bien tu portafolio. Yo les puedo recibir por Classroom o les puedo recibir por el WhatsApp cuando tengamos el portafolio hecho. ¿Listo? El portafolio lo vamos a ir haciendo poco a poco. Cuando esté terminado es que me lo van a enviar. ¿Listo? No me vayan a empezar a enviar por pedacitos. No. El portafolio me lo envían cuando ya esté todo completito. ¿Listo? Nosotros tenemos una hora el viernes. Entonces, el viernes vamos a hacer estos juegos. Estos juegos en línea los vamos a hacer en la horita que tenemos el viernes. Son dos jueguitos. Una pregunta. Dígame, Juan José. La aplicación que usted dice que para enviar es esta. Es una que se llama Canes. Eso sí. Este, Juan José. Canes Canes. Esa es. Usted simplemente coge cuando ya tenga su cuaderno hecho. Usted le dice ahí tomarle la foto y toma las fotos de su cuaderno. Y esta aplicación es muy chévere porque le organiza todo en PDF. Y usted no envía una cantidad de fotos desorganizadas. Sino que usted envía un solo archivo lo más de chévere. Yo sé que cuando lo empiecen a usar se van a acordar de mí que es mucho mejor. Es más fácil. Chicos, me dice que me queda menos de un minuto. Son prácticamente las 8 y 25. Les dejo la media hora para que descansen. Descansen porque tuvimos unas dos horas ahí intensas. Descansen y se preparen para la próxima clase. ¿Listo? Si tienen dudas o inquietudes, me las pueden comunicar por el WhatsApp. ¿Listo? Que estoy atenta. ¿Listo, chicos? Bye, bye. Me van organizando, por favor, la sesión 1 en su cuaderno. Chao. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan un buen día. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ya les envié el link de asistencia.